¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es No te pares. Ya sabes, tu programa aquí en Navarra Televisión en el que cada semana queremos presentaros nuevas historias. Historias que tienen siempre mucho que ver con el emprendimiento, con la formación o con las empresas. Es decir, todo aquello que esté relacionado directamente con el empleo, pero eso sí, os las presentamos desde un punto de vista positivo. Hoy hablaremos sobre Omelette, conoceremos como Mami y también nos interesaremos por la cooperación empresarial. Todo eso será en la próxima media hora, pero primero, como siempre, tenemos una cita para ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso semanal a nuestro tablón de anuncios con una oferta para restaurador de pintura mural en la zona media. Se buscan dos personas licenciadas en bellas artes con especialidad en restauración de patrimonio artístico o diplomadas en conservación del patrimonio. Se requiere además disponer de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa. Puedes inscribirte en info arroba apz guión arte punto com. En Tudela necesitan una persona para un puesto de camarero de barra y comedor, que tenga experiencia en la materia y disponga de vehículo propio. Se ofrece un contrato temporal a tiempo parcial de media jornada y salario según convenio. Si te interesa la oferta, debes entregar tu currículum con foto en la empresa. Es el Bar El Tonel en la calle Camino Cáritas 16 de la capital Rivera en horario de 10 a 2. El sector de las actividades sanitarias busca 10 auxiliares de enfermería en Pamplona, con FP en rama sanitaria o equivalente, valorándose la formación en salud mental. Se ofrece un contrato inicial eventual a jornada completa o parcial. Puedes responder a la oferta en rrhh arroba clinicapadremeni.org indicando en el asunto auxiliar de enfermería. Nuestro primer reportaje de esta semana se llama Omelette. Se trata de un negocio familiar que pretende ofrecernos productos de primera calidad a precios asequibles para estos tiempos de crisis. El culpable, entre comillas, se llama Alfonso Monreal. Es el cabeza de familia y gracias a este proyecto pretende, además de tener un trabajo para él, poder ofrecer una oportunidad para el resto de los miembros de su familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Omelette, vuestra casa. En ella os voy a enseñar cómo funciona el nuevo negocio que hemos montado. Omelette es una empresa familiar, una cooperativa que hemos creado entre mis hijos, mi mujer y yo, en el cual queremos formar un autonegocio para que mi hija, yo, mi esposa y mi hijo podamos tener un empleo, crear trabajo, crear riqueza. Y Omelette es una palabra, como todos vemos, que es tortilla. Y entonces la idea surgió porque a todo el mundo le gusta la tortilla, sean mayores, sean de mediana edad, sean jóvenes, a todos nos gusta la tortilla y la tortilla española sin trabajar con lo que nos gusta a todas las tortillas. Entonces dije, bueno, creemos una tortilla con diferentes sabores para dar gusto a todo el mundo. Y entonces nosotros hacemos una tortilla de unos 14 centímetros de diámetro, la metemos en un pan especial y hacemos la tortilla en el momento. Y pues con los ingredientes que quieras, tú con ajetes, tú con champiñones o con pimiento verde, con cebolla o con lo que sea. Entonces el sistema está en que en 3, 4, máximo 5 minutos, tú tienes tu tortilla recién esa. Y en estos tiempos, además, con un precio para que todo el mundo pueda comer, puedas combatir la crisis, puedas ayudar a los jóvenes, puedas ayudar a todo el mundo. Y está teniendo bastante éxito porque sale muy sabrosa, está muy bien de precio, vale como pincho, vale como merienda, vale como cena, vale como comida, vale como todo. Esto ha ido evolucionando un poco y ahora llevamos unos, como un mes aproximadamente, con cuatro preciosas ensaladas, muy ricas, muy ricas. De forma y modo que una ensalada súper rica, dentro de los cuatro modelos que tenemos, y una tortilla a tu gusto, a elegir recién hecho todo, te salga 6 euros. Que con eso, pues mucha gente de empresa, mucho de los negocios que hay alrededor, de los estudiantes, han comido o han cenado. Siempre con materias de aquí, todo recién hecho, jugoso y nada. Y cocinar como si fuera en tu casa. Mira, yo vengo del mundo del mueble. Yo era fabricante de muebles de cocina. Y hace 12 años, pues esa empresa desapareció. Luego me he dedicado al mundo inmobiliario. Imagínate en qué situación está. Y yo llevaba ya año y medio que, pues que no encontraba el trabajo que yo quería. Mi hijo terminando la carrera que está terminando este año, donde con la situación económica que tenemos, con lo que tal, donde veías un futuro bastante, por lo menos a corto tiempo, bastante malo con él. La hija, pues la hija la tengo trabajando desde el segurista, muy bien, pero cada día con más recortes, con menos horas, que la chica tampoco le llega el sueldo ni para vivir. Y entonces es cuando decidí, bueno, creemos nuestra empresa, dependamos de nosotros mismos, hagamos algo diferente a lo que están haciendo los demás, volvamos a recuperar el servicio de la hostelería, sirviendo las mesas, limpiando las mesas, atendiendo al cliente, mimándolo como se hacía antaño. Y entonces, claro, con mi larga experiencia que yo tenía de tanto viajar cuando tenía fábrica de muebles, que vas aprendiendo de un sitio, vas aprendiendo lo que quieres que te gusta, lo que no te gusta que te hagan, lo que… sumando todo ese tipo de cosas, ayudado con unos buenos profesionales, decidimos meternos a la hostelería. Pero luego yo, si soy capaz de hacer las cosas más ricas, más mejor elaboradas, pues puedo competir y me puedo aprovechar y conseguir mis objetivos. Es una cooperativa, es una empresa familiar, en el cual estoy yo, mi esposa, los dos en cocina, luego está mi hijo, su novia, mi hija y su novio, y dos camareros profesionales. Entonces, eso es la idea familiar. Nuestra idea es, y para eso hemos registrado la empresa Omelette, es crear una buena base, hacer que esta empresa de Pamplona funcione bien, sirva de laboratorio, incluso franquiciarla. Después de que hayamos tenido todas las buenas y malas experiencias aquí y corregido todas las cosas que haya que corregir, es una de las cosas más gratificantes que tengo, estar trabajando con mi familia, ver todos los días a mis hijos, pelearme, no pelearme, corregirles, no corregirles, o a la inversa, con mi mujer lo mismo, eso es hermoso. Para mí es gratificante estar todos juntos, en lugar de estar uno por ahí, otro por allá, que te ves el domingo, que no te ves dentro de un mes, es enriquecedor para mí. Muy satisfecho, es más, me dice mucha gente que estoy loco en estos tiempos, emprendedor, mañana lo volvería a hacer. Os espero a todo el mundo, de todas las edades, a comer estas ricas tortillas, estas excelentes ensaladas, las carnes preciosas que hacemos en los platos, y sabéis que estamos aquí en Pío 12, en el número 24, una empresa navarra, con productos navarra, con gente navarra, con muchas ganas de trabajar y que aproveches. Seguro que seguro que no os vais a arrepentir. Gracias y hasta luego. En Peralta necesitan una persona para un puesto de operador de máquina moldeadora de metales. Se requiere FP2 en producción y mecanizado y disponer de permiso de conducir. La empresa ofrece un contrato de tres meses a jornada completa, con posibilidad de pasar indefinido. Envía tu currículum a compras arroba a guion sc punto es. En Rincón de Soto buscan un encargado o encargada para una ferretería. Se requiere experiencia profesional de más de tres años y disponer de vehículo propio. Se ofrece un contrato temporal, con posibilidad de pasar indefinido, jornada completa y horario partido. Puedes responder en general arroba general guión agrícola punto es. Y si tienes un título de formación profesional en estética puede interesarte esta oferta. En Tudela necesitan una persona para un puesto de esteticista y preferentemente con experiencia o conocimientos en peluquería. La empresa ofrece un contrato indefinido a tiempo parcial, con posibilidad de ampliar la jornada. Si quieres entregar tu currículum, haz de hacerlo en persona en el Centro Duo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. A continuación vamos a hablar también de la importancia de la cooperación empresarial. Y es que hace un par de días una delegación de Carolina del Sur de Estados Unidos visitó Navarra para analizar diferentes posibilidades de inversión y de negocio entre la comunidad foral y Estados Unidos. Yo me llamo Noel Quindlevan, soy el director de ESPA, Educational Services Pamplona. Somos una empresa nueva, de nueva constitución, que nos dedicamos a varios temas. Entre ellos está la formación en el extranjero y luego está el ayudar a las empresas con su proceso de internacionalización. Las empresas navarras. Y debido a mi trabajo, yo tengo relaciones con universidades, bastantes universidades en los Estados Unidos, a men de personas de asociaciones de desarrollo económico de varios estados. Y por eso hoy estamos aquí en Emetorres con una delegación de Carolina del Sur. Esta visita tiene como objetivo prioritario el encontrar inversores españoles interesados en invertir en Carolina del Sur. Eso es su prioridad número uno. Luego está la posibilidad de, si no quisieran invertir, que pudiesen participar en proyectos comunes, colaborativos. Empresas de allí y empresas de aquí, o instituciones de investigación, etc. Y como tercer punto está lo de buscar oportunidades de prácticas para alumnos de algunas de las universidades de Carolina del Sur, sobre todo la Universidad de Clemson. Navarra, como sabemos los que vivimos aquí, es puntera en la industria farmacéutica. Tenemos una de las empresas farmacéuticas, yo diría que mejores de España. Luego el sector de la biomedicina, el sector de la energía y el aeroespacial. Esos son los sectores, no los únicos, pero los fundamentales en este caso. En Navarra se hacen cosas muy bien. Pero claro, Navarra tiene un mercado interior pequeñito. España tiene un mercado interior muy limitado. Entonces es importante que las empresas navarras que trabajan bien en esos sectores, sobre todo, tengan la oportunidad de colaborar o de implantarse en otros países, manteniendo, por supuesto, yo creo, su oficina central, por decirlo, aquí. Y yendo allí, abren mercados, se dan a conocer. Yo creo que hay muchas cosas que los navarros pueden hacer. Mi nombre es Catalina Valencia. Yo soy gerente de desarrollo de negocio de la Alianza Empresarial de Greenwood, que es un condado en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Para nosotros es muy importante y para la región que estamos nosotros representando, yo no estoy aquí solamente hablando por mi condado, por Greenwood, sino que también estoy hablando por Carolina del Sur y por la región noroeste de Carolina del Sur, que es la región que estamos promoviendo. Es muy importante para nosotros. Carolina del Sur viene desde hace muchísimos años promoviendo la inversión en nuestra región por parte de compañías internacionales y obviamente también por compañías locales. y el sector de la biociencia, el sector de la biomedicina y la biotecnología es uno de esos en los que estamos trabajando fuertemente y en los que estamos invirtiendo y en los que se está creciendo y haciendo muchísimo esfuerzo para poder desarrollar en nuestra región esa área. Entonces, para nosotros el poder estar aquí en España, en este caso en Pamplona, en Navarra, es bastante importante para poder hacer ese primer enlace y esa primer conexión con las compañías españolas y ver qué posibilidades de cooperación pueden existir para ambas partes. Somos un estado totalmente a favor del desarrollo de los negocios. Es un estado que por muchos años ha venido invirtiendo en incentivar el que las empresas crezcan y el que las empresas se establezcan en nuestra región. Entonces, una compañía que tenga el interés de trabajar con nosotros cuenta con todo un equipo de gente que está preparada y que está dispuesta a ayudarle a que se puedan desarrollar y puedan crecer en esa zona. Para nosotros es muy importante, como lo has dicho tú, en esta época de crisis tienes que buscar la cooperación, tienes que buscar el aliarte con otras compañías para poder fortalecerte mucho más y poder batallar durante esta crisis. Mi nombre es Luis Izco y soy el director general de M. Torres. Las personas que nos visitan representan al estado de Carolina del Sur y de alguna manera lo que quieren es ver con nosotros si existe alguna posibilidad de que M. Torres invierta en el futuro en su estado. Nosotros haciendo negocios con Estados Unidos llevamos muchos años, pero con el fin de aumentar nuestra presencia y nuestro nivel de penetración en el mercado americano, el año pasado adquirimos una empresa en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, de alguna manera para intentar estar más cerca de los clientes que tenemos allí. El estado de Carolina del Sur es un estado también importante sobre todo en el entorno aeronáutico, que es una de las dos áreas de negocio en las que trabajamos, además del converting de papel. Y bueno, es probable Boeing tiene allí una gran planta y de alguna manera es un entorno en el que quizás en el futuro pudiéramos plantearnos tener algún tipo de presencia permanente. Al final yo creo que de lo que se trata es de intentar hablar con, tanto ellos desde su punto de vista como personas que desarrollan y promocionan su estado, como desde empresas como la nuestra, conocernos y saber las potenciales ventajas que podría tener para nosotros el tener una implantación en su estado. En el apartado de cursos, el Servicio Navarro de Empleo tiene abierto el plazo de inscripción al taller de psicomotricidad en centros infantiles y guarderías. Se dirige prioritariamente a trabajadores ocupados que presten sus servicios en centros ubicados en Navarra y que coticen a la Seguridad Social. Se celebrará en el Foren de Tudela del 3 al 20 de junio. La Cámara Navarra ha organizado para el 4 de junio un taller gratuito que tratará sobre la gestión del riesgo en las operaciones comerciales. Se dirige a gerentes, directores financieros, directores comerciales y jefes de venta. Por su parte, el Club de Marketing nos propone para el 28 de mayo una masterclass sobre los factores que son la clave del éxito para las empresas en el escenario actual. En ella se debatirá sobre los cambios que se están produciendo, la nueva competitividad global y los desafíos empresariales. La Confederación de Empresarios de Navarra te invita el 28 de mayo a un taller titulado Plan Económico Financiero de una Empresa Pequeña, las finanzas en mi negocio. En él conocerás todo lo relacionado con presupuestos de inversiones, previsiones financieras y gestión. Y la Asociación de Industrias Agroalimentarias con SEBRO te ofrece un curso para obtener el CAP de transportistas. Se celebrará en San Adrián todos los sábados del 1 al 29 de junio y puedes inscribirte en el teléfono 948 67 20 30. Y en No te pares esta semana también vamos a conocer como Mami, una empresa navarra dedicada al diseño de ropa a juego para madres e hijas que han puesto en marcha dos pamplonesas. Son Silvia y Elena Rodríguez y ellas mismas nos van a mostrar cuántas ganas tienen de emprender. Hola, yo soy Silvia y voy a presentaros como Mami, que es la empresa que he puesto en marcha con mi hermana. Como Mami es una empresa que ha nacido de la idea de dos hermanas, de mi hermana Elena y de la mía. Y lo que hacemos es confeccionar, diseñar y vender prendas de ropa para madre e hija a juego. Lo que vemos es que no hay en el mercado algo parecido. Hemos buscado muchas veces, porque yo tengo tres hijos y me apetecía alguna vez llevar algo a juego. Mi hermana siempre anda buscando cosas para regalarme y le hacía ilusión. Y la verdad es que no encontrábamos lo que nos gustaba. Había alguna cosa, pero lo que había o no nos gustaba o no era nuestro estilo. Y entonces decidimos hacerlo nosotras. En un principio pensamos que igual podíamos encontrar en el mercado algo parecido para comprar y vender. Pero nos volvió a pasar lo mismo, que no encontrábamos lo que nos gustaba. Con lo cual decidimos diseñar nuestra propia colección. Entonces aprendimos a dibujar un poco los diseños y buscamos un taller que tuviera patronaje y confección. Y buscamos un proveedor de telas principalmente y nos lanzamos a ello. La idea es vender por internet por dos motivos. Primero porque la inversión es menor y el riesgo en nuestra opinión es menor. Porque aunque tenemos el coste de hacer la página web no tienes unos gastos fijos que cubrir mientras no tengas ingresos. Y por otro lado que hoy en día nos parece que es la manera que vende. Para madres jóvenes que tienen ahora muchas ocupaciones, no tienen tiempo de ir de compras, no tienen tiempo de probar a los niños la ropa. Pues en un momento que pillan se meten en internet, buscan lo que necesitan y compran. Entonces pues nos pareció que era la mejor opción. Bueno yo soy ingeniero industrial y en junio me quedé en paro. Entonces fue cuando nos lanzamos con el proyecto pues porque hasta entonces sinceramente por cuestión de tiempo es que ni me lo había planteado. Y bueno pues empezamos con el proceso y hace ya un mes y medio empecé a trabajar otra vez. Y bueno pues ahora intentando llevar las dos cosas como podemos porque la verdad es que hay mucho trabajo que hacer, mucho seguimiento, muchas cosas. Sacamos el tiempo pues de donde podemos. A mí me resulta muy divertido, nos gusta mucho la moda, siempre nos han gustado mucho los trapitos y de compras. Y bueno y sobre todo con los niños pues también la verdad es que siempre lo miras menos, te hace ilusión que vayan guapos. Y entonces a mí me está resultando muy divertido, estoy aprendiendo un montón desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del diseño, de la moda y es divertido. Entonces pues bueno hay un riesgo porque efectivamente hemos tenido que hacer una inversión. Intentamos controlar los gastos porque todo cuesta dinero, entonces pues lo miramos mucho y bueno a ver si poco a poco vamos compensando. Hemos tenido mucha suerte que hemos encontrado un taller que nos ha sabido interpretar muy bien los diseños que queremos. Bueno tuvimos que ir allí y estar con él efectivamente para confirmar que los diseños eran los que queríamos, modificar lo que no nos gustaba. Pero la verdad es que nos ha cogido el aire enseguida y bueno pues él nos hace el patrón y nos hace las prendas y está quedando muy bien la verdad. Estamos pasando más tiempo juntas, estamos compartiendo muchas cosas buenas y cosas malas, entonces pues nos levantamos la moral la una a la otra. Y bueno pues también viajes porque claro tenemos que ir a ver al proveedor, hemos estado en un desfile y tal y entonces todo ese tiempo juntas pues la verdad es que está viniendo muy bien. Hola yo soy Elena, soy la hermana de Silvia y soy socia con ella en la empresa Como Mami. Como Mami para mí bueno pues es una ilusión muy grande la verdad porque bueno es un proyecto muy bonito que estamos viviendo las dos hermanas juntas y estamos uniendo un poco pues lo que son los niños y la moda que es algo que nos gusta mucho las dos y lo estamos viviendo con mucha ilusión y con muchas ganas y es pues un nuevo proyecto y algo bonito para vivir. Yo soy licenciada en Derecho, luego hice un máster de Comercio Internacional, siempre me ha gustado bastante todo lo que está relacionado con el comercio y con el exterior, con exportación y estos temas y importación y ahora trabajo, soy responsable de compras en una empresa y bueno no tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora con Como Mami. He vivido tiempo fuera también y he visto un poco pues como se mueve todo el mundo de las empresas y todos estos temas y bueno cuando surgió la idea de empezar con algo nuevo pues viendo un poco pues lo que había en el mercado y viendo un poco lo que había fuera pues pensamos que era una buena idea y por eso nos lanzamos. Las dos más o menos hemos hecho lo que son los diseños aunque ya mi hermana es la que diseña realmente, la que hace los dibujos y bueno yo estoy un poco más en el lado del marketing, estoy intentando hacernos ver en las redes sociales, con los bloggers y con todo este mundo nuevo que se ha abierto ahora para poder vender. Pues la verdad que internet al final son los ojos de todo el mundo, gracias a internet te puede ver todo el mundo en todas partes y puedes dar una imagen de lo que tú tienes y de lo que tú vendes, es algo muy positivo casi siempre porque te puedes dar a conocer en diferentes países y puedes mostrar tu producto y además no tienes costes que es una de las grandes ventajas que tiene internet. Por lo menos lo hemos intentado y estamos pasándonoslo muy bien juntas haciendo con esta nueva aventura, aprendiendo muchísimo de todo desde confección hasta bueno estamos conociendo gente, gente que nos está ayudando y todo en general está siendo muy positivo. Hombre, a ver a nosotros nos gustaría como cualquier empresa pues darnos a conocer sobre todo que la gente le gusten nuestros diseños y se los ponga y bueno cuanto más gente o más se pueda hacer mejor, cuanto más gente compre más diseños podremos hacer, muchas ideas que tenemos que no hemos podido hacer pues por temas de presupuesto y si la cosa va bien pues podremos tirar para adelante y tener más diseños y que llegue la colección pues por nosotras a todo el mundo. Bueno pues esta ha sido nuestra aventura empresarial, esperemos que os haya gustado y si queréis conocernos un poquito más estamos en www.comomami.com Y con Silvia y Elena Rodríguez y la empresa Como Mami terminamos nuestro No te pares de esta semana, como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado al otro lado del televisor Y recordad que tenemos una cita aquí en esta casa dentro de tan solo 7 días, por cierto también podéis hacer como muchos de nuestros entrevistados y mandarnos un correo electrónico a notepares.es para contarnos vuestro proyecto emprendedor, estaremos encantadísimos de recibir vuestros emails. Ahora si nos despedimos, nos vemos la semana que viene y mientras tanto ya sabéis sed felices, adiós.